Hoy vamos a hablar de un alma que la Iglesia nos muestra como los puros de corazón. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Juan Pablo II nos dio a esta gran Beata para que la tengamos en nuestra juventud como un ancla de la pureza. Pierina Morosini nace en 1931 en Bérgamo, Italia, en una familia campesina muy sencilla, de familia numerosa. ¿Por qué destaca esta joven? Pues porque tiene una bondad de corazón especial. Especial porque se levantaba a las 3 de la mañana todos los días para atravesar todo un bosque, ella sola muerta de miedo muchas veces, para poder recibir a Jesús en la Eucaristía a las 5 de la mañana porque era la única posibilidad que tenía cada día para ir a la misa. Si no iba a la misa en ese momento ya no podría ir porque después entraba a trabajar a las 6 de la mañana y hasta última hora ya no podía volver a su casa. A las 5 de la mañana el párroco, ya hiciera nieve, viento, lluvia, se la encontraba en la puerta de la iglesia cuando él decía, seguro que hoy no viene nadie. Ella estaba en la puerta de la iglesia esperando a que abrigan porque lo único que deseaba cada día era que Jesús fuera el centro de su vida. Cuando recibía a Jesús el párroco dice, más que dársela a una joven, yo se la daba a un ángel. Él veía que ella tenía una mirada muy especial, muy pura, se confesaba con mucha frecuencia, tenía una bondad de corazón que llamaba la atención pero no porque no estuviera tentada a reaccionar muchas veces a que se metieran con ella porque era una alma buena que quería seguir la voluntad de Dios, vivir los mandamientos. La llamaban la simplona porque muchas veces decían, pero ¿por qué vistes así? Vestí de una manera muy modesta, pero ella decía, yo quiero agradar a Jesús, yo no quiero agradar a los hombres, cada uno que vista como quiera, pero vamos a tener que dar todos cuenta a Dios de lo que hacemos y si Jesús está contenta conmigo, para mí eso es suficiente. Cuando ella entraba a trabajar, estaba todo el día orando, se la notaba, no porque lo hiciera muchas veces en alto, aunque no le importaba hacerlo, no tenía miedo a que se pudieran reír de ella, pero porque siempre llevaba el rosario en la mano y siempre mantenía un alma contemplativa en medio de la acción. Ella al volver del trabajo, cada día a su casa, rezaba el rosario en ese trayecto atravesando el bosque que ella hacía todos los días sola, tanto de ida como de vuelta y un día, cosa que ella venía intuyendo, alguien la siguió e intentó violarla, intentó robarle por su pureza. Ella recibió varios golpes en la cabeza con piedras muy fuertes, perdió el conocimiento, quedó como en coma, no pudo defenderse más y a las horas fue encontrada por uno de sus hermanos que se extrañó que no llegaba a casa. Fue a buscarla, la encontró en una situación deplorable en medio del bosque y cuando la llevaron al pueblo para examinarla, no estaba muerta, estaba todavía semiconsciente, pero no podía responder prácticamente a nada. Ella recibió los sacramentos y el cirujano empezó a gritar en medio del pasillo, tenemos una nueva María Goretti, que era la santa que ella tanto admiraba, que todavía no estaba canonizada, a la que fue a su beatificación y que a la vuelta otros jóvenes decían, qué manera más tonta de dejarse matar, ¿no? Y ella decía, yo también me dejaría matar así, sí, yo quiero ser como ella. Ella murió y pudo defender su pureza y pudo defender su juventud en medio de situaciones sencillas, pero que se nos pueden dar a todos en cualquier momento, sin bajar la cabeza porque era cristiana o porque defendiera su fe y defendiera vivir su juventud con radicalidad, con valentía, sin miedos, sin complejos y sobre todo con una pureza de corazón extrema. Juan Pablo II nos lo dio a los jóvenes en 1987 para que la tuviéramos como referente de un corazón puro. Pues investiga sobre ella, aprende de ella y sobre todo encomiéndate a ella para que como ella y como tantos otros santos puedas tener un corazón limpio que un día vea a Dios. Gracias. 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 Gracias.